De Ana Aurora Mendoza García, hoy leeremos el cuento Lágrimas de la montaña. Ana Aurora Mendoza García, de Huila, Colombia. En la historia económica y social de Huila parece ser que la explotación económica del carbón, oro, fosfatos y arcillas y mármoles, entre otros, han constituido los pilares teóricos del desarrollo regional. Sin embargo, esta explotación es causa de la existencia de conflictos ambientales que han permitido el surgimiento de movimientos sociales, ecologistas o ambientales. De Ana Aurora, y a través de su cuento, vemos un ejemplo de el sentimiento del pueblo colombiano respecto a este progreso. Y ahora damos comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. Lágrimas de montaña Un cuento de Ana Aurora Mendoza García En una espesa montaña donde abundaba el agua más pura y cristalina, los frescos y verdes musgos adornaban las voluminosas rocas formando colchones de humedad para preservar el agua que brota del más puro manantial. Mas parecen espejos donde podemos observar la impecable belleza del paisaje, con todo el encanto y la magia de la madre naturaleza. Gran diversidad de flores que sólo en este bello jardín se pueden apreciar. Lejos de la contaminación causada por el hombre, permanecía resguardada esta maravilla, tanto que abastecía las necesidades de muchos habitantes cercanos a este hermoso paraíso. Las aves de mil colores volaban alegres, entonando sus majestuosos trinos que se escuchaban a lo largo y ancho de la montaña. Al comenzar el día, cuando apenas empezaba a brillar el sol, salían de sus nidos a remojar su plumaje y a calmar su sede en las cristalinas fuentes, volando de rama en rama picoteaban recolectando el alimento para sus crías. Diversidad de fauna habitaban en este sitio, que se agrupaban en manadas para protegerse entre sí y se resguardaban de los peligros que los acechan, para ellos era su casa. Se sentían tranquilos, lo tenían todo, su alimento, su libertad. Era su hogar, su hábitat. Era este lugar un verdadero paraíso donde reinaba la pureza y la tranquilidad. Los árboles crecían a su antojo, sus ramas largas con abundantes hojas parecían sentirse útiles y esto les daba mucha tranquilidad. Para ellos el brindar albergue a las aves, permitirles que hicieran sus nidos para criar a sus hijos, era su mejor satisfacción. En sus pronunciadas pambas dormían los demás animales, que muy temprano se levantaban en busca de alimento, que por supuesto se lo proporcionaba la generosa montaña. Vivían muy felices. En este hogar no faltaba nada. Cierto día llegó un campesino y con su afilada herramienta de trabajo derribó algunas ramas, que llevó a su choza para cocinar sus alimentos, dejando a muchas aves sin sus nidos, y llorando desconsoladas la pérdida de sus huevos y polluelos. Continuó así durante mucho tiempo. Los árboles no pudieron contener las lágrimas, llovió durante varios días. Los árboles no podían contener las lágrimas que llovían durante días y días. Cierto día llegaron varios hombres vestidos de campesinos, con botas negras y sombreros. Con máquinas asesinas masacraron el bosque, talando muchos árboles. Dejando sin nidos a muchas aves y sin refugio muchos animales. El bosque lloró tanto, que llovió durante varios meses. Luego llegaron muchos hombres de overol, cascos, linternas, botas amarillas, carpas y muchas provisiones. Con extrañas maquinarias en busca de minas. Gente sin conciencia, que sólo le interesaban las riquezas que se encontraban en esta frondosa montaña. Voces y risas irrumpieron la calma. Ignorando que la mayor riqueza, la estaban acabando con su ambición desmedida. Cabaron tanto, que las fuentes de agua cristalinas tuvieron que esconderse en el fondo de la tierra. Otras se condensaron formando nubes para protegerse. La fuerza de la naturaleza no se hizo esperar, provocando un intenso verano. Secando todas las vertientes, las quebradas y los ríos se redujeron a pequeños hilos de agua. Ocasionando una mortandad de animales y secando todos los cultivos, que la gente comenzaba a morir de hambre. De repente, brotó del fondo de la tierra una fuerte voz. Como un gigante furioso que agrietaba la tierra en medio de un gran temblor. Las nubes descargaron toda su furia, derramando rayos, truenos y centellas. Los ríos y vertientes se desbordaron, inundando todas las riberas, llevándose a su paso todo lo que se oponía a su cauce. Arrasó cultivos y poblaciones aledañas. La gente, entre voces y gritos, intentaban salvar sus vidas, mientras la naturaleza recuperaba su espacio. Autor Ana Aurora Mendoza García, Colombia. 15 de septiembre de 2020. Fin